¿Debatir sus argumentos ante sus colegas para evitar una sanción? Estoy muy, muy optimista. No va a haber sanción. ¿Por qué está tan seguro, senador? Y ayer ya hubo dictamen de minoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales de 11 miembros y firmado un 5 nomás. ¿Cree que es por temor a usted? ¿Alguna reacción de usted, senador? No, no, yo... No, por la duda, porque dicen que puede tirar banana. Mis colegas, me llevo bien. Tengo anécdotas simpáticas con los muchachos acá. Esto es como una clase en donde acá hay un pugilato, muchas veces afuera. Yo estoy hablando con ustedes y mis mayores niños saben qué me hacen. Me tocan la nala y se van del árbol. Ellos no me tienen miedo. Ahora, ¿cómo? ¿De qué es lo que tienen miedo, senador? Pero no en el lugar donde no me alumbra el sol, así al costado. No, no, ellos lo que tienen miedo es de usted. Ustedes son el terrore. Yo no, yo. Ustedes, porque ellos saben que ustedes van a... Fidel le mandan a la puta de arriba, abajo, en su propia página, cuando pide mi sanción. Y él habla de las listas que él va a pedir, él desbloqueó las listas sábana. Ni ahí no están los perros con él. Fidel le mandan a la puta. Ellos están liquidando su propio presidente político y su futuro ya lo degollaron. Senador, hay mucha gente, hay ciudadanía que lo apoya y hay ciudadanía que no lo apoya. ¿Cómo toma eso? Porque hay muchos que dicen que no es el modo y con la violencia de cómo que actuó hace días con respecto a esta audiencia. Hay encuestas que se han hecho, que ustedes habrán visto por empresas nacionales e internacionales. Los que no me apoyan son el 12% de la población, aproximadamente. ¿Tenemos esa consulta? No, acá están, acá están. Hay una... Ahora les voy a dar al terminar. Los que sí me apoyan, furiosamente, es casi el 30%, 25% de la población. Los que sí me apoyan, pero dicen que no es el modo, está allá por los 30%. O sea que claramente hay un 58, 56 al 58% que están que me apoyan. Y hay una franja que no sabe, no responde. ¿Pero qué cree que es necesario esta reacción, senador? ¿O hay otra forma? Porque de repente es como que choca. Yo sé que choca. A Chonder, ¿cómo se lo ha hecho? A balazos. ¿Acá cómo le vamos a echar a esto? A botellazos de agua no me le vamos a echar. Ni siquiera a balazos. Ahora, algunos sostienen que su comportamiento está degradando al Parlamento. ¿Qué dice usted a ese argumento? Textualmente, el ladrón de galletas, Calega Laverna, dice que hay que sancionar porque yo estoy degradando moral y políticamente al Senado de la Nación paraguaya. Este Senado está degradado moralmente peor que la película de Calíbula. Hace muchísimo ya, ¿verdad? Y cuando él la acusó de homosexual, la filizola acá en una sesión, nadie le dijo nada y nadie le sorprendió. Cuando él la acusó de alcohólico a Tito Zayer acá, nadie dijo nada y ahí tengo una risa de agente a quien le encajó el hermoso adjetivo, ¿verdad? Ellos me van a sancionar porque creo que ocurrió acá el 4 de abril. ¿Y qué ocurrió acá el 4 de abril? Trato a pasar un video en el cual yo estoy en una camioneta que en ese momento no me la habían cambiado todavía y yo digo que él es un ladrón, bla, bla, bla. La Constitución dice, cuando estuviera en el desempeño de sus funciones, nadie podrá haberse molestado. Y luego agrega el... Ahí yo no estaba en desempeño de mis funciones. Y después agrega la Constitución. Cuando en el ejercicio de mis funciones, yo tengo una inconduta. ¿Qué ejercicio de función? Porque yo estaba haciendo una camioneta viajando a encarnación. Ninguna. Senador, aparentemente esto quedaría en una sanción escrita simplemente, no la suspensión. No, no, eso yo no me entero. ¿Qué pueden sancionarme? ¿Hacerme un apercibimiento verbal? Te amicieron 100 apercibimientos. Uno más. Un apercibimiento vía resolución, porque finalmente ya tiene... Ahora, con relación a lo que ocurrió antes de ayer, es miembro de la Fuerza Armada del suboficial, es el que eligió el saplé. Gana acá solamente en la Cámara de Senadores 12 millones de guadaníes por atajar la botella que se le tiene al lugo, o por atajar su maletín. Aparte gana gasto de representación, gana cupo, tiene seguro médico, tiene viáticos de 400 mil guaníes cada vez que sale de asunción. ¿Tiene pruebas de que forma parte del ejército? Yo soy un chismoso matriculado. ¿Puedo estar equivocado? Son todos los cargos que van a restar un 2 millones y medio, 3 millones a su cargo. O sea, ¿no tiene pruebas exactamente de conducta de que sea? Voy a pedir informe. Voy a esperar que pida el informe. ¿Qué no es miembro de la Fuerza Armada? Ah, bueno. Mejor para la Fuerza Armada entonces, pero peor para el lugo. Y, por otro lado, la mujer trabaja en la Cileta y gana 17 millones de guaníes. ¿Y cuántos otros están en la misma situación? O sea, que le encajaría 17 millones de saplé todavía al personal que es. Senador, en puridad no hay elementos jurídicos ni políticos para que le sancionen. Para que la gente no me diga que yo soy violento. Con el único que verbalmente alguna vez, a pesar que lo quiero, es este joven, ¿verdad? Pero yo no soy violento con los perros. No hay elementos. ¿Y esta noche qué va a hacer? Y vamos a estar acá pendientes de qué es lo que pasa acá. ¿Y nos vamos a salir a tomar un café nosotros? Señor, ¿qué es la guardia de que iba a accionar contra su persona? Porque el golpe no fue... O sea, que el golpe fue fuerte. Y que me traía el diagnóstico médico, el inútil ese. Y que me diga que le causé alguna lesión cerebral que ya tiene luego, ¿verdad? Pero de la columna va a estar fuerte, pero está insaplente. ¿Y para qué él se pone de espalda? Porque con su humanidad, que es king size, el tipo no quería que yo avance sobre los otros. Se me puso de frente. Y estaba yo, un viejo, el 57, con un dedo cayó a la tibora. Y de espalda, no. ¿Qué me querelle? Porque es lo único que me puede hacer, es querellear. Ahora, si él me denuncia por intento de homicidio, ese ya es otro tema. Ahora, ¿alguna técnica de artes marciales? Por eso con el dedo casi les tumba. Lo que pasa es que yo uso el dedo para muchas cosas y está fortificado mi dedo. Pero en puridad. Hice judo alguna vez. Pero el judo es de defensa, no es de ataque. Senador, consulta con respecto al tema terna de la corte. ¿Cómo va a tomar? Porque aparentemente ya hay un pacto. Y hay mayoría para Martín y Simón. Yo pido que se devuelva la terna. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué va a pasar hoy? Y ellos van a cocinar acá y vamos a tener otra vez a otro garay, vamos a tener otro blanco, vamos a tener otra vez a los otros tres kimsters. ¿Dónde están los abogados que ayer? Yo les decía que me gustaría ver. No están, yo voy a pedir que se devuelva la terna. ¿Y el ascenso de estos policías? Acá tengo las carpetas. Hay tres que son los que pasan. Desde mi muerto, puntos de vista, esto. Hay uno que es de Skin y hay otros dos. Francisco Requiem. Un rubito y una que le conozco, yo que es la condena de dependencia. ¿Aurelio Morín? No, no, no. Aurelio ya ayer lo ya se le volvió. Y bueno, hay otros dos más. Hay otros dos más que son los que están dentro de los 29 años de ejercicio. Pero no tienen, explicaron. Por eso es que se le llamó uno a uno para la gente. Porque la gente dice que no tienen posibilidades de defenderse. Se defendieron. Y nosotros somos seres humanos racionales. La mayoría de las veces. Y lo hemos escuchado. Tres es lo que yo encuentro. Me voy a fijar en uno que estoy dudando. El resto ya la comisión dictamina. No, la comisión ayer estuvieron firmando. Pero ayer estuvo Fidel Zavala en la prefectura. Poniéndose de cuatro como siempre. Fidel Zavala, dale. Mi comisario, mi coronel. ¿Qué es lo que este senador que se hace del servicio de los uniformados? Ayer estuvo al mediodía en la prefectura Fidel Zavala intentando destrabar este tema. ¿Qué hace este tipo representando el ARP ahí metido con la prefectura? Con los milículos armados. O sea, su postura está firme. Rechazar, devolver la terna. Devolver la terna. Pero eso, ¿cómo cree que van a votar el resto de los... Y ese es un horóscopo. Un horóscopo. Yo espero que me acompañen. ¿Cómo toma ese pacto de vallos? Bueno, tienen. Lo que yo piense le interesa a nadie un carajo, ¿verdad? Ahora... Yo quiero saber, por ejemplo, qué piensa usted. ¿Le van a salvar o no? Ese teléfono, Ariel, apagar. Claro, y eso no es tráfico de influencia. O sea, yo no sé por qué esa es el destino. Siempre estoy en miedo de los quilombos. Ayer yo estaba en ese hotel premier que está ahí enfrente de Alconso. Y vinieron los chicos de la prensa, estaban hablando allí. Yo no sabía lo que estaban haciendo. ¿Por qué cuando me dijeron a mí que ahí estaba el contralor, no le hubiéramos dejado salir a ninguno? Le hubiéramos parado allí y le hubiéramos roto el vidrio. Acá, uno de los senadores que estaban saliendo. Sí, por una, la mitad. ¿Qué hubo en esa reunión? ¿Bastante llamativa? Arreglos. Yo te doy, dame y taca. Y dinero, pues... No, estamos hablando de dinero de lo que devienen de esos acuerdos. Ahí vos tenés los liberales. Blas lanzó en la cabeza con otro. Posiblemente va a picar acá el tema del Senado. Otro, van a picar unos mil funcionarios nuevos para que nosotros sigamos pagando. ¿Un horóscopo más? ¿El contralor con esta situación se salva de ser destituido? Se salva, pero yo voy a presentar la pérdida de investidura de toditos. Ahora más tengo que leer quiénes son los que estuvieron. Voy a plantear la pérdida de investidura de toditos los senadores que estuvieron allí. ¿Quién es que no se...? ¿Zulma, uno? ¿Lanzoni? ¿Lanzoni, dos? ¿Dionisio Mediá, tres? De los tres va a pedir. ¿Y qué tal vio Dionisio? ¿Ustedes creen que Dionisio se fue a hablar de filosofía, madre, con él? De Apoina. A los tres le voy a pedir. Eso es la pérdida de investidura. ¿Y por qué están traficando influencia? ¿Cómo va a haber un pugilato acá o no? Hoy, este es un coliseo. Acá nosotros somos gladiadores. O es pulgar arriba. Hoy cree usted con esto que va a pedir. No, no, no. No, eso no. La pérdida de investidura. ¿Empezando con ese tema? La pérdida de investidura que no la había sobretado. La había pedido que se lo reincorpora a Tokunaga. Con quien yo cometí un error en cuanto a hablar de él. Y no ha venido Tokunaga a defenderse todavía ante nosotros. ¿El que fue instituido por el presidente del acuerdo? Uno solo fue. ¿Uno solo? ¿De comunicaciones? El más pobre de todos fue instituido. En el caso de los comisarios, ¿qué postura tienen para los ascensos? Y hay tres que yo estimo que son los que de mi modesto punto de vista pueden pasar. Ahí es lo que señalaba entonces el senador paraguayo Cubas. ¡Gracias! ¡Gracias!